Soy Miguel Lunay, explorador de destinos con silla de ruedas, y os propongo dos excursiones en Alcosebre, una a nivel del mar y la otra con vistas espectaculares, ambas en la provincia de Castellón con silla de ruedas. Nos encontramos en Alcosebre y estamos paseando por el Parque Natural de la Sierra de Ilta. Si comenzamos nuestro recorrido en el puerto deportivo, tendremos un paseo cómodo y agradable con nuestra silla de ruedas. Una parte del camino la hacemos por el interior, aunque el recorrido sigue siendo cómodo con silla de ruedas. El final de nuestro paseo se encuentra junto al faro de Ilta, aunque si os apetece hacer un fuera de pista, las vistas son espectaculares. ¿Qué os parece? ¿A qué es espectacular este paseíto hacia la Sierra de Ilta? Si no lleváis ayuda eléctrica y vais acompañados, merece la pena este fuera de pista. Seguiremos disfrutando de las vistas, pues el camino de vuelta es el mismo. Para la siguiente excursión necesitaremos el coche y tomaremos una carretera espectacular con vistas muy hermosas. Continuamos en Alcosebre y nos encontramos en la ruta de Santandería con unas vistas espectaculares. ¡Guau! Si os atrevéis podéis llegar hasta la parte superior de la ermita. Sí, sí que me voy a ir. No pasa nada, te tengo yo. ¿Va? Seguramente llegaremos con ayuda, pero mirad que vistas tan hermosas. ¡Alucinante! Espero que las dos excursiones por Alcosebre, en la provincia de Castellón, con silla de ruedas, os hayan gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, explorador de destinos con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. Javier, no ha pasado nada. Nada.